Hay mucha gente, mucha gente. Ya basta de mentirle a la gente, ¿no? Ahora que yo estoy madreando, que madreé a Alejandrita, mejor hay que conseguir testigos. Ahora sí que te metiste en una tremenda enredadera. Mmm, Guillermito, manager de mi mamá, súper inteligente. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué tú solita te expusiste a que te vieran con mi exnovio? ¿Por qué te enojas? Betones y putazos que me metió Alejandra Guzmán, ¿eh? Pinche mentirosa culera. Y ahorita le saco videos y fucking fotos de moretones y putazos que me metió Alejandra Guzmán, ¿eh? Pinche mentirosa culera. Con esta diabla. No se vale. Y por eso estoy publicando esto, ¿por qué no se vale? Y si le quieren seguir, yo he sido más que buena hija. Me muero del coraje, cabrón. Y por más fuerte que me haga, me duele. Porque no es cierto. No es cierto. No es... Ya, o sea, ya. Qué ganas, qué ganas. También le voy a seguir porque no se vale. ¿Y saben qué es lo más triste? Que todo esto es lo que ella quiere. Que me ponga mal. Que no pueda ensayar para el balón de oro. Que me salgan mal las cosas. Yo jamás, jamás, jamás le he levantado un dedo a mi mamá. Y sí, sí, fue para quitarme la de encima. Está loca. Y sí, 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 sí.